Aquí estamos con el maestro emocionado de que vengan aquí hasta la propia casa a recogernos en esa nave. Deseándoles bendiciones a todo el pueblo de Dios en general. Tu hermanito Willy Pavel desde acá, Santo Domingo, República Dominicana. Bienvenido a su espacio Tiempo Finales Bíblico. Estoy aquí hermano para seguirles informando sobre el fallecimiento de Eduardo Silva. Acuérdense de Eduardo Silva que fue uno de los que fundó Lobocero de Cristo junto a Álvaro Gómez, hermano. Ya ellos, en último momento, no estaban juntos porque, acuérdense, cada quien tiene su familia. Ya los dos estaban ancianos. Hace cinco meses falleció Álvaro Gómez y ahora fallece él. O sea, en ellos hubo una amistad que lo unía, hermano. Pero, como los dos estaban ancianos ya, los dos estaban tranquilos. Pero, en su momento, en su tiempo, fueron de gran bendición para el mundo, hermano. Ya que el testimonio de estos hombres de Dios fueron testimonios, hermano, verdaderamente serios. Y yo me lleno de gozo y alegría cuando yo veo hombres de testimonio en el pueblo. Porque siempre el enemigo pone a los perseguidores y a los acusadores a ver lo malo que hace una persona, nunca lo bueno. Pero, en este caso, hermano, sabemos que fueron hombres de este testimonio, aunque el diablo diga lo contrario, porque siempre el diablo quiere manchar. Pero los dos fueron hombres de este testimonio y fueron de gran bendición, hermano, por el Señor. Quiero presentarle este video de Duo Voces y Cuerda para Cristo, del hermano Gerson Díaz, hermano, para que usted vea lo que estuvo diciendo. Hermanos y amigos, soy Gerson Díaz, y en este momento estoy comunicándoles, hermanos, que ha fallecido el maestro Eduardo Silva, de los voceros de Cristo. Soy Gerson Díaz, hermanos, y aquí confirmando esa noticia, pues, que él falleció hoy en horas de la madrugada. O sea, Antiel, ese video lo publicaron ya hace dos días. Este es un día, hermano, en el cual Dios le plació llevarse al maestro Eduardo Silva, de los voceros de Cristo. Quiero que compartan esta noticia. Es una noticia dura, pero a la misma vez es una noticia, hermano, que el que muere en Cristo es ganancia, dice la palabra del Señor. Él ha partido a la presencia del Señor Jesucristo. También, hermano, quiero presentarle este video donde Eduardo Silva visita a Martin Díaz, allá a Justos. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. 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 necesito, la música no terminará, la música es eterna como es Dios. Eterna, oye qué mensaje, eterna. Los 24 ancianos nunca dejarán de tocar, el ministerio del pastorado termina, el del evangelista termina, todos estos ministerios terminan, menos el de la música. Usted está metido con algo eterno que no pasa nunca. Un día lo voy a visitar allá en España, tengo unos amigos allá en España que me han estado invitando y no he tomado esa decisión de ir, pero ahora que lo conozco a usted yo voy a ir para España, hermano. Les felicito, oré por nosotros, soy la segunda voz del dúo Voceros de Cristo, segunda guitarra, y ahorita estoy trabajando con el ministerio clásico Voceros de Cristo, que es lo mismo, las mismas canciones, la misma guitarra, el mismo requinto y al mismo Dios le cantamos. Dios le bendiga, hermano, un abrazo y nos vemos pronto. Aleluya, y al mismo Dios le cantan, hermano. Hermano, quiero decirle algo, quiero decirle algo. Hay adoradores, hermano. Y cuando la música no es adoración, puede ser un mensaje evangelístico, un mensaje cantado. Estos hombres de Dios, me acuerdo del testimonio de ellos, que ellos decían, que ellos cantaban, pero sin ningún interés, o sea, como hoy en día. Yo no estoy de acuerdo que una persona, hermano, que se haga llamar supuestamente cantante del Señor o adorador, cobre una suma de dinero que el pueblo no le puede pagar donde vaya a cantar. Entonces, esa gran suma si es sorbitante, hermano, es que ha dañado varios sectores en el cristianismo. Porque hoy en día los cantantes no hacen las cosas por amor, sino por negocio, por negociar. Y yo no estoy de acuerdo que se negocie, hermano, con esto. Claro está que a los cantantes hay que darle una ofrenda porque se invierten y eso, como invierte cualquier evangelista. Pero ponerle una suma así a niveles como la están poniendo hoy en día. Que el coordinador de las actividades o el adfitrión principal no tiene los recursos para pagar ese dinero. Y la mayoría de los cantantes hoy en día le van a dar cuenta a Dios porque son unos abusadores, son unos saqueadores, son ladrones que hoy en día hay, hermano. Ah, si no me dan tanto no voy, porque ellos han convertido del evangelio en un negocio. Esto es digno de imitar, hermano. Es digno de imitar la actitud de Eduardo Silva y Álvaro Gómez. Gente que se mantuvieron, igual como Julia Javier que se mantuvo. Igual como Cesario Jiménez que se ha mantenido. Igual como Estanilao Marino que se ha mantenido. Igual como Wilson Díaz que falleció pero se mantuvo, nunca bailó en problema. Para que usted vea, hermano. Hay muchos hombres de Dios así, de la estatura de él, ministerial, de Álvaro Gómez o Eduardo Silva. Hay muchos vivos que aún todavía no han bailado en problema. ¿Por qué? Porque no son avaros, no son glotones, hermano. Pero esta balsa de ladrones, de delincuentes que hoy en día hay. Que dicen, ah, si no me dan 10 mil dólares yo no voy a cantar. Porque vendiendo la palabra que andan, hermano. Estos son saqueadores, esa gente no se puede invitar, hermano. Y Dios estuvo tratando conmigo hace más de como de algunos dos años y algo. Donde ellos van a tener que darle cuentas a Dios. Porque han hecho del evangelio un robo. Pero tranquilo, que Dios le va a bajar el brazo. Mire esto. Ahí viene un helicóptero ahora. A buscar a Eduardo Silva, hermano. Bueno, estamos esperando el helicóptero. Que viene en ese momento a recogernos. Allá, este es el helicóptero que viene a recoger, entonces, hermano. ¿Qué le digo con esto? Que el hombre de Dios. Hay hombres que no venden la palabra. Y no estoy diciendo que no se les dé una ofrenda. Yo lo que estoy ahora mismo condenando el abuso. ¿Qué hoy en día hacen estos cantantes, ladrones, sinvergüenza, charlatanes? Que están vendiendo el evangelio, vendiendo la palabra de Dios. Repito, y con esto no digo que no se les dé una ofrenda. Claro, a Eduardo Silva se les dio ofrenda. Y a Álvaro Gómez, a Itanilao Marino, a Cesario Jiménez, a Julia Javier, a Wilson Díaz. Entre otros. Y Wilson Díaz cantó aquí, hermano, en República Dominicana. Y la música de él fue muy popular. Y Wilson Díaz nunca bailó en problema. Porque no tenía a molar dinero. Entre otros. Porque en el mismo Guatemala, en Honduras. En el mismo Salvador. En Ecuador. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que cantan. Que cantaron en el momento cuando Gigi Ávila andaba por las naciones predicando. Que ahí están en los videos de Gigi Ávila. Estando más jovencitos. Esa gente, hermano, se ha mantenido. Pero este ramillete de ladrones que vinieron, hermano. Avariciosamente. A estar en el evangelio. Pero es para robar. Esa gente no está encondida, hermano. En Colombia hubo un hombre. Que se convirtió un cantante. Y él se convirtió. Y supuestamente ya iba desde el mundo. Y empezó a cantar. Porque ni dejaron que maduren los pastores. Inmediatamente lo invitaban. Ah, porque se convirtió. Explotó la bomba. Y como era un hombre popular. Lo ponían a cantar en conciertos cristianos inmaduramente. Mentira. No se convirtió en nada. Es lo que vino para buscar dinero. Y como lo que vino a buscar fue dinero. Dios vio su corazón. Y como en el pueblo cristiano no hay mucho dinero. Tal vez como en la discoteca donde él iba. Y hizo club nocturno. Pues él empezó a sentirse mal a los varios meses. Porque supuestamente. No estaba. Hermano. Sacando. Beneficio. A como él quería. Y se fue para el mundo otra vez. Ah, yo me voy para el mundo. En el mundo paga mejor que los cristianos. Y se fue para el mundo. Es mentira, hermano. Míreme. He dio que te vas a pagar. Él no vino a buscar del Señor. Él lo que vino fue a robar el evangelio. Y como no pudo robar. Se fue para el mundo otra vez. ¿Tiene algunas letras de lo que está escribiendo este día usted para... Sí. Tenemos una letra nueva para... La fiesta que viene el fin. Sí, este el domingo lo vamos a tener que... Creo que vamos para acá para que baje ese guión. ojalá que no vaya a ser marco el motorista el piloto tiene que bajar nuevamente manuel ellos se fueron a echar combustible hermano yo vi llegaron punto y yo que llegó pero que no se escucha no se escucha cuando usted habla se escuchó yo fueron a buchar combustible y volvieron a buscarlo sí el paisaje viendo todo lo que tiene allá viene otra vez el helicóptero hoy sí creo que viene por nosotros manuardo aquí estamos con el maestro emocionado de que vengan aquí hasta la propia casa a recogernos en esa nave voy a darle una vista por ahí no sé ya bien yo creo que marco que anda piloteando ahí se van ahora hermano van arriba ahora que cuando vayamos hay que chorar así si ¡Gloria a Dios, hermano! Oremos para que el Señor fortalezca a los familiares y que comprendan que Eduardo Silva partió hacia la presencia de Dios. Partió hacia la presencia de Dios, como dice la Biblia en 1 Tesalonicense, capítulo 4, del verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermano, que ignoreis acerca de los que duermen, para que no tristezca como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron en Él. Por lo cual, lo decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcana y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentáolos unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, alentáolos unos a los otros con estas palabras, hermano. Para que usted vea. Gloria a Dios. Hermano querido, haremos por los familiares. Ustedes saben, les dejo este lindo video. Compártalo. Compártan esta noticia de que falleció Eduardo Silva. Porque hay personas que aún todavía no lo saben. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Bye. Chau.